Hoy les voy a contar un caso criminal que conmocionó a todo Corea y se llama el asesinato de estación Shindang. Esto ocurrió recientemente el 14 de septiembre, donde este hombre llamado Cheong Joo-han, de 31 años, asesinó a una mujer apuñalándola violentamente en el baño de mujeres del metro en estación Shindang. Ocurrió en este baño y la mujer, aún desangrándose, logró presionar el botón de emergencia y entraron ciudadanos normales y seguridad para detener a este hombre hasta que llegue la policía. Resulta que este hombre llevaba años siendo su stalker, stalkándola, voy a usar esas palabras en inglés porque en español se traduce a acosador y no logra captar la esencia de lo que era. Se conocieron en el trabajo, nunca fueron amigos, pero él la contactó más de 350 veces a lo largo de esos años, pidiéndole citas, pidiéndole ser más que amigos y ella siempre le dijo que no. Llegó a tal punto de acoso que ella le avisó a su empresa y obviamente no hicieron nada, así que eventualmente lo denunció y lo llevó a juicio, donde nuevamente no hicieron nada. Este hombre también grabó videos comprometedores a escondidas de esta mujer y luego la amenazaba con difundirlo. Y le decía que si no quiere que lo difunda, le pague 100 millones de won, que son como 100 mil dólares, o le haga un favor, S-E-X-U-A-L. Y la víctima, en un intento desesperado, volvió a llevarlo a juicio por segunda vez. Entregó todas las pruebas de este acoso, pero no le tomaron el peso. Y resulta que la ley permite que si la víctima y el acosador llegan a un acuerdo, todo termina ahí mismo. Por lo que esto provocó que Chong Joo-hwan la atormente aún más intentando llegar a un acuerdo. Y es aquí cuando él empieza a perder la paciencia y decide que va a asesinar a su víctima. La fue a buscar a donde ella solía vivir y aquí las cámaras lo captaron siguiendo a esta mujer pensando que era ella y eventualmente se da cuenta que no lo era. La buscó por varios días y en esa mochila llevaba el arma para el crimen y también estaba usando cosas desechables para deshacerse fácilmente de la evidencia. Finalmente ingresó de forma ilegal al sistema de la empresa y descubrió dónde vivía. Esperó una hora en el metro Estación Shindang y cuando apareció, la siguió al baño y la asesinó. El país está muy enojado porque se dieron cuenta que ya hizo absolutamente todo lo posible para protegerse. En Corea, el tema del stalking es realmente muy grave y las leyes son muy blandas e inútiles. El año 2020 hubieron 4.515 denuncias por stalking y el año 2021 se triplicó a 14.509 denuncias. Está comprobado que el stalking suele terminar en muerte y en Corea mueren cientos de mujeres producto de esto. Es impresionante que Corea, siendo tan desarrollado, no logre dar una solución a esta problemática que es muy prevenible y que en otros países se previene. La ley no protege a la víctima, pero miren esto. Miren cómo censuran a Cheong Joo Han y al principio ni siquiera revelaban su nombre. Y recién hoy revelaron su rostro y qué mierda es esto. Está photoshopeado. ¿En qué mundo esto y esto se parecen? Además, muchos coreanos no consideran esto un tema de género, especialmente los hombres. Pero qué raro que solamente las mujeres mueran y solamente las mujeres tengan stalking.